Yo cuando los anoté acá, no sé por qué en el diario aparece un prólogo, porque el diario también va a Tuntún Total, no se entiende nada, yo no... Aparece un prólogo de Rodolfo Inostroza, que es un poeta peruano. Dice, en marzo de 75, con la advertencia de mi analista, abandoné su gabinete para volver jamás. La teoría pretende que el análisis no tiene fin, sino únicamente interrupciones. Esta idea, que tiene la desventaja de implicar la inmortalidad de un paciente, que facilitó mi decisión, abusa de la inmortalidad manifiesta. Y después, por algún motivo, meto el cover de Yates. Pero no lo explico. Dice cover. Yo pienso que el cover era algo que tenía que ver con la idea de que no... Bueno, una reflexión sobre la traducción que teníamos en ese momento, que no sentíamos que estábamos traduciendo, sino que estábamos haciendo un cover. Me gustaba eso. Yo creo que tampoco es una idea mía, me parece que era algo que decía Daniel Durán en ese momento, y yo lo anoté acá. Pero está bueno porque yo tengo 51 años, y este programa empieza así. Mis 50 años habían llegado y pasado. Me senté, solitario, en un bar de Londres, apestado de gente, con un libro abierto y una taza vacía en la mesa de mármol. Y mientras contemplaba el bar y la calle, mi cuerpo ardió súbitamente, y por 20 minutos más o menos, tuve una felicidad tan grande que sentí que estaba bendito y podía bendecir. Este poema es de Wendy Stegger and Other Fones, el mundo traduce. Después hay otro poema que se llama Cuando seas vieja. Es un poema punk. La última obra de Yates empieza, no sé si lo leyeron, si no lo leyeron el conto un poco, es cuando empieza Yates a escribir, está todavía muy enraizado en los cantos líricos irlandeses anteriores, y tiene todo un trabajo, aunque es muy bueno, tiene poemas para mí muy buenos, pero hay muchas cosas del folclore. Y después sobre el final, paradójicamente, en los últimos poemas, el libro final creo que se llama The Last Point, que es donde yo traduje, se obra como un punk, se limpia de todo y es muy potente. Cuando seas gris y gris, vencías de sueño, no olvides que un perfuelo y tomes este libro, evidentemente leas y sueñes con la dulce mirada que tuvieron tus ojos una vez, sus sombras profundas. ¿Cuántos amaron los momentos de tu felicidad y amaron tu boca con amor falso y sincero? Uno que amó en vos tu alma peregrina y amó también las penas de tu rostro. Y al infinarte al resplandor vecino, murmurarás con dejo de tristeza, cómo el amor huyó, el recorreo a grandes pasos de montaña, escondido en su rostro, multitud de estrellas. Bueno, gracias.